Hola a todos, bienvenidos de nuevo, continuamos en Fintech & Conference, vamos a conversar ahora con Gaston Luis, a Pride, él es CEO de Fibanks, hola como estás Gaston. Hola Ruth, muchas gracias por invitarme. Pues vamos a hablar un poquito de qué es Fibanks. Bueno mira, Fibanks nació, hemos lanzado al mercado hace solamente un mes, o sea el 10 de diciembre. Nuevos, nuevos, vamos. Nuevos, nuevos, estamos recién nacidos prácticamente, digamos hemos estado haciendo un desarrollo de la empresa, como es una empresa digital de tecnología Fintech, hemos desarrollado una aplicación para móviles, digamos donde buscamos ser un canal de comunicación entre los usuarios y las entidades financieras, ¿vale? Digamos, consideramos que ahora mismo para los usuarios el móvil es un elemento muy importante, o sea, no sé tú, pero digamos, yo no puedo salir de casa prácticamente sin el móvil al día de hoy, y consideramos de que es un canal importante para la industria Fintech, ¿sí? Entonces hemos desarrollado una aplicación que permite a los usuarios realizar la búsqueda de hipotecas, ¿vale? Digamos, al día de hoy somos la primera aplicación en España, que hemos desarrollado este tipo de aplicación donde el usuario puede acceder a la oferta de hipotecas de todo el mercado español, ¿sí? Digamos, de las diferentes entidades financieras. ¿Cómo funciona? Porque dais unos datos bastante concretos, ¿verdad? Y más o menos se podría saber si yo quiero solicitar una hipoteca en el Banco Santander, pues bueno, si cumplo los requisitos, ¿cómo funciona? Es muy fácil, digamos, el planteamiento que nosotros hemos hecho, digamos, dentro de la investigación que hemos realizado, es tratar de hacer fácil lo difícil, digamos, el producto hipotecario es un producto complejo, no es como ir a abrir una cuenta o solicitar una tarjeta de crédito. El producto hipotecario es un producto en el cual la gente se compromete a un plazo grande, ¿no? Digamos, 20, 30 años. El usuario, digamos, simplemente tiene que descargarse la aplicación, que es totalmente gratuita, y a través de la aplicación puede realizar la búsqueda de, como te decía, de todos los productos hipotecarios que hay a día de hoy en España. Puede ir seleccionando, puede ir analizando los tipos de productos vinculados que tiene cada uno de los productos, los plazos, los tipos de intereses. Y lo más interesante de todo es que a través de la tecnología Fintech y un algoritmo que hemos desarrollado, el usuario puede obtener un preanálisis propio, ¿sí? Analizarse, como tú recién bien me comentabas. Sí. ¿Qué pasa si estoy buscando una hipoteca para poder comprar una propiedad, no? Digamos, pues tú, a través de un análizame que tienes en la aplicación, puedes determinar a qué tipo de propiedad puedes llegar a acceder para comprar, el valor de la propiedad, qué financiación te podrían llegar a dar y el plazo y la cuota que pagarías. Además de la comodidad, por así decirlo, de no tener que ir a ningún sitio, luego también favorece la cultura financiera, ¿no?, de los usuarios a la hora de ir a pedir algo a solicitar. Sí. Creo que, digamos, todo el avance de la industria Fintech se está logrando un poco por el cambio de paradigma de los usuarios, ¿no? Antes los usuarios iban a los bancos, en el caso concreto de las hipotecas, iban a los bancos y recorrían oficina por oficina para ver qué entidad le daba una hipoteca. Ahora mismo se ha producido un cambio de paradigma, como te digo, y los usuarios lo que hacen es ir a ver oficina por oficina quién es quien le da su mejor, las mejores condiciones para su hipoteca, ¿no? Digamos, los usuarios... Estamos más activos. Estamos más activos en las búsquedas, digamos, el móvil nos permite, digamos, hoy Google, como nos contaba, el 85% de los usuarios en España, mientras miran la televisión, están realizando búsquedas, digamos, con lo cual esto lo que nos da es una tendencia muy fuerte a que, digamos, los usuarios que utilizan la distribución mobile están mucho más capacitados y fundamentalmente la información que perciben es bastante más importante a la hora de poder contratar productos, ¿no? Gastón, lleváis nada, lleváis ya un mes, un mes intenso ha sido este lanzamiento de la aplicación, se ha realizado con fondos propios, pero ya tenéis las vistas al futuro y ya estáis preparando una primera ronda de inversión, ¿no? Sí, bien como tú decías, justamente nos llevamos un camino de rosas, digamos, los socios fundadores hemos aportado el capital para todo lo que es el desarrollo, ¿sí? La investigación propiamente dicha y, digamos, el desarrollo que hemos realizado hasta el día de hoy. Ahora estamos aperturando una primera ronda de financiación donde nos estamos presentando a diferentes fondos de inversión justamente para seguir desarrollando la aplicación. Creemos que, digamos, tenemos mucha capacidad al ser la aplicación número uno y la única en España que te permite encontrar este tipo de producto complicado haciéndolo fácil, ¿no? Que el usuario no tenga que ir oficina por oficina buscando información. Ya tenéis acuerdos, ya estáis hablando con diferentes entidades bancarias. Sí, digamos, ya tenemos un acuerdo firmado con Banco Sabadell, tenemos un acuerdo firmado con UCI, hay muchos bancos que están interesados en participar del proyecto porque ven a través de Fibanks un canal alternativo, ¿no? Como decía, nosotros consideramos que la industria Fintech no tiene que ser un enemigo de la banca, sino todo lo contrario. La tecnología Fintech lo que tiene que ser es un canal de comunicación y un acercamiento, ¿sí? Entre las pequeñas startups como la nuestra, que facilitamos al usuario el acceso a diferentes tipos de productos financieros y que la banca se acerque a las startups para justamente darle mayor cobertura y tener un canal alternativo de captación de clientes. ¿Se está adaptando la banca tradicional a la tecnología, a todo este cambio? Bueno, digamos, estamos viendo movimientos interesantes, ¿no? En este último año 2015 y lo que empieza en el 2016 vemos como players importantes como La Caixa, como BVA, como ING o Bank Inter están sacando aplicaciones y están participando ya de startups Fintech o están desarrollando aplicaciones que permiten a los usuarios de una manera más amigable, como es Fibanks, ¿sí? Digamos, poder acceder al mundo financiero. Gastón, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo en tu próxima ronda que será todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Hasta ahora. 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 Hasta ahora.